He llegado a los cuales La vida es una fiesta Y estando tan contenta Que no pare la orquesta He llegado a los 30 La vida es una fiesta Y estando tan contenta Que no pare la fiesta A veces por ser fuerte Por ser fuerte A veces pura suerte A veces pura suerte He visto lo que he visto No basta con ser listo Ni basta con la pasta Aunque nunca viene mal La vida es una fiesta Y estando tan contenta Que no pare la orquesta De ahora en adelante De ahora en adelante Te insulto cada instante Te insulto cada instante ¿Cómo se volaría? ¿Cómo se volaría? Si era el nuevo día Si era el nuevo día Lo conseguí Lo conseguí Sobre mi pie He llegado a los 40 La vida es una He llegado a los 50 La vida es una He llegado a los 60 La vida es una He llegado a los 70 La vida es una He llegado a los 80 ¡Esta! He llegado a los 90 ¡Pasa linda! ¡Si lo digo! ¡Si lo digo! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Todavía! ¡Aquí! Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, he llegado a los 30, la vida es una, he llegado a los 40, la vida es una, he llegado a los 50, la vida es una, he llegado a los 60, la vida es una, he llegado a los 70, la vida es una, he llegado a los 80, la vida es una, he llegado a los 50, la vida es una. La vida es una, la llegada a los ochenta, la vida es una, la llegada a los ochenta y más.